Bueno, 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 miren, aquí andamos y hoy decidí ponerme esta camisa porque yo quiero agradecerles a ustedes porque ya llegué a los 10.000 seguidores de TikTok, luego me van a decir cómo lo vamos a celebrar pero hoy vamos a celebrarlo con una charada súper cachimbona, miren, un staff de gente joven, súper buena onda y son los, ¿cómo se llaman ustedes? Las aventuras de un taxista ¿Seguro que son las aventuras? Claro que sí Y estos bichos hediondos, ¿qué les pasó ahora? Pues que decía que venían para el río Agregados somos aquí Los vestidos somos aquí ¿Ves? 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 Va por saludar a toda la gente para que me sigan en las redes? Hola gente enferma, buenos días Ya no me sigan No dejen de seguir a Kalicho, TikTok y en todas las redes sociales Eso me llega y ahorita vamos Me lo llevo a que se bañen porque miren que estos bichos ni solo se levantaron y venían perdidos Es que perdidos, 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 perdidos Perdidos, 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 perdidos Nos vamos Vámonos 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 Miren que aquí nos están gritando ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Fresca de horchata ¿Segura? Ay sí Bichos, ustedes es que todos la quieren comer Qué rico Qué rico Vale, ¿les hace daño? Sí ¿Fresco de qué? De horchata ¿De qué dijo vos? De Jamaica, dijo ¿Oís? ¿De qué? De Jamaica Fresca de horchata Vamos a ver si es cierto Sí Estoy grabando, mujeres No jodan, ¿qué les pasa? Hola Ah, no, ya sé por qué va a estar rico esto Silvia tiene buena mano Ay, la gran puta Los nervios, Dios mío La rosa tiene manos calientes Qué más Esto es tan nítido ¿Y cuánto va a dar horchata para estos bichos? Gediondos de la aventura del taxista 25 centavos Pero miren, la gente cuando viene Se le recibe, se le da la mano Sí Vaya Pasen adelante Pasen adelante Estos mis se han bañado Han todo gediondo Ah, ya sé la posa Cabal Ella es nuestra guía de la posa Aquí en la Nicaragua, ¿verdad? Coméntales cómo es la posa Grande y chiquita Porque a todos les gusta Larga y grande Ajá Bueno, ahí Niños, pongan atención Esa es onda, larga Oí, oí, oí Oí Y la posa Allá abajo Ah, la posa allá abajo Ya me encantó Están viendo, ¿verdad? Estamos aquí en vivo Vaya Entonces, ¿quiénes van a sacar a horchata? Pues, ¿quiénes van a sacar a horchata? Sí, ahora, ahora, ahora Pongan la mano Pongan la mano Pórense, pórense, pórense Sin horchata Sin horchata Es que tener vendedoras Así como ustedes Son más que cachimbones ¿Verdad? Ahora cuéntenme ¿Cómo se han organizado hoy? Pues, nos hemos organizado Porque la venta es de parte del instituto Ah, es la que bien anunciado Ustedes, ¿verdad? Está vergüenza, vergüenza, vergüenza Va, pues, ¿quiénes saca a las horchatas? Pues, apúrense Que ya nos vamos Suelto, suelto, suelto Necesitamos a una guía Que nos lleve al río Porque yo me voy a ir a perder Entonces, usted sabe, ¿verdad? ¿Le dan permiso a la niña ahí? Mira, Silvia ¿Le dan permiso a aquella niña Para que nos acompañe? Va, ya ven, bichos Ya ven, que se las pueden ¿Ah? No, pero ahorita ya vendió Ya es justo, vean, mi amor Que es justo, ya Dicen que usted es la vendedora estrella La que llama la atención No, yo, yo, pensé que estaba pasando Porque vi que alguien estaba así agachado Ve que estaban dando aire artificial ¿Se te chengas entonces? ¿Qué onda? Vamos ¿Listo para comérsela? Fue la ¿Y usted? Anda con hambre, joven ¿Y usted? No, yo no Este es el hediondo Mira que no se ha bañado Vámonos, ya, vos, que el suelo está caliente Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Gracias, vámonos Falta uno más ¿A ver qué falta? Estamos listos No, vámonos, vámonos Vámonos, pues, vámonos Ah Vámonos 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 Nos necesita ir a dar ¿Puedo ir? Sí, no puede ir Bicho, ustedes la van a convencer a ella ¿Qué va a ver? Pero no Es malo para convencer a la gente ¿Por qué, vos? ¿Por qué, por qué, negro, negro, negro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy mala persona Va, 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 va Vaya, ahí está César ¿Qué le va a sacar el aire? ¿Qué cayó César? El Salvador cerca de ti Estamos, por supuesto, con la historia de Las aventuras de un taxista aquí en la Nicaragua Vamos a ver, vamos Así, mire, de chingadita Ya le va a tirar el cumbre Aunque la mamá le va a salir con el garrote ahí Vámonos, póngansele claro aquí a la muchacha Porque yo voy a hacer un vendago por aquí Vaya, mire, él la va a convencer No, este, que gano Esa es la encargada, debe ser fresco Aquí, ya están los 7 Son 7.50 Son 7.50 8 dólares Pongan, mejor Van a ir a turistear, pues Claro Qué bueno Tiene un botón de pausa Pausa Ya, ya, ya me saludan